¡Mamá! ¡Qué ternura yo siento al besarme tú a mí, mamá! ¡Qué sentimiento encuentro si yo te abrazo a ti! ¡Yo te quiero mamá, mamá, mamá! ¡Necesito de ti, mamá, mamá! ¡Si tus besos me besan, me siento vivir! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Y al mirarte yo a ti, mamá, mamá! ¡Tú me miras a mí, mamá, mamá! ¡Y en tus niñas me veo, tu niño feliz! ¡Eres como una estrella que me alumbra el camino! ¡Eres como una estrella que me alienta un destino! ¡Qué belleza en tu rostro! ¡Qué dulzura en tu voz, mamá! ¡Qué sencilla plegaría cuando tú me hablas de Dios! ¡Y me llamas así, mamá, mamá! ¡Pajarillo cantó! ¡Mamá, mamá! ¡Porque soy melodía de tu corazón! ¡Mamá, mamá! ¡Y me brota un cantar! ¡Mamá, mamá! ¡Una hermosa canción! ¡Mamá, mamá! ¡Qué bonita eres, madre! ¡Cuánto te quiero yo! ¡Mamá! ¡Mamá!